de esta práctica ilegal y también a mantenernos seguros. Es un mensaje de Enel. Estamos revisando acá en el Expreso Bio Bio, por ejemplo, lo que está sucediendo con el precio del dólar. Estaba subiendo, ha estado bien volátil durante esta jornada, pero ahora fíjense, ya bajó los 800 pesos, está en 798. Especialmente volátil y especialmente también atentos a los efectos en nuestro país, ¿no? De lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay un colapso en un banco, el Silicon Valley Bank. Claro, y muchos nos preguntamos o recordamos lo que sucedió en el año 2008. El presidente Joe Biden acaba de hablar, de dar un poco de tranquilidad, por supuesto, a los mercados, pero sí o sí hay que analizar este tema. Además, es un banco muy particular que tiene inversiones, que tiene financiamiento a plataformas, por ejemplo, Spotify u otros, que son emprendimientos tecnológicos. Startups, gracias Raimundo, me sopló por el... Startups. Sí, pues son... Emprendimientos tecnológicos, claro. Para los que hablan español. Vamos a hablar sobre este particular a propósito de la tranquilidad, porque lo que se teme obviamente es lo que se denomina una onda expansiva, ¿no es cierto?, en todos los bancos del mundo. Personas que quieren correr a los bancos a rescatar sus depósitos. Eso no debería pasar, a pesar de que se evidenció en la baja de algunas bolsas, particularmente en Europa. Vamos a hablar con el director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Encheverría, que está en línea. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Cómo estás, Loreto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para preocuparse, porque claro, lo hemos visto durante el fin de semana, este colapso que está este banco, después hay otros, y uno inevitablemente lo comentábamos, ¿no, Cristian? Uno recuerda lo que sucedió el año 2008. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que está pasando finalmente con este banco? Mira, lo que está ocurriendo con este banco es una mezcla de dos cosas. Por una parte, pérdida importante por el lado de sus activos, de sus instrumentos de bajo riesgo, pero que son muy sensibles al alza de tasa de interés que ha ocurrido últimamente en Estados Unidos. Entonces, cayeron de valor esos activos, solo por el efecto alza de tasa de interés de la Secretaría Federal. Eso, por una parte, y eso se tradujo en pérdidas que, valoradas a precios de mercado, básicamente se comieron, o equivalen a todo el capital propio del banco. Entonces, técnicamente, el banco tiene capital cero, o tenía el día viernes, y eso es lo que gatilló ya el pánico, digamos, de los inversionistas, los depositantes en el banco, los que tenían cuentas corrientes, quienes tenían depositado a plazo, que ante este escenario de que el capital del banco baja cero, y probablemente en tiempo corto quizás podría incluso haber caído negativamente, así que sigue, o sea, ya con pequeñas variaciones en los precios de mercado y las tasas de interés de mercado, solamente, ya prácticamente el banco no tenía capital propio, y eso se llama insolvencia, significa la quiera de un banco. Entonces, ante esa expectativa, los depositantes retiraron en forma masiva, como permite la tecnología de hoy en día, simultánea, grandes volúmenes, estamos hablando de miles de millones de dólares en un día, 40 mil millones de dólares aproximadamente, solo el día viernes, de un banco que tenía capital o activos del orden de los 200 mil millones de dólares, o sea, son volúmenes gigantescos que finalmente derivaron, traducido rápidamente la iliquidez a la insolvencia del banco y a la intervención para su liquidación desde el viernes. Cristian, ¿por qué le pasa a un banco y no a otro? Por lo que describe, parece que es perfectamente predecible que algo así podría ocurrir. ¿Por qué le pasa al Silicon Valley Bank y no a otro? Mira, tanto como perfectamente predecible, la verdad es que si uno mira los indicadores del banco de hace una semana atrás, no había nada que se quisiera predecir algo, por el estilo salvo que efectivamente había estado acumulando pérdidas en los activos que mantienen esta madurez, que no son activos que están transando especulativamente, comprando y vendiendo en un mercado financiero diario, pero que sin embargo valorados a los precios vigentes, mostraban una pérdida no materializada, pero contable, ¿ya? Y eso bastó para gatillar una estampida masiva. Ahora, este fenómeno de las estampidas masivas de los depositantes en un banco, la verdad es que ese fenómeno en sí podría ocurrir con otros bancos hoy día, y por eso es que el mismo presidente de Estados Unidos salió a dar las seguridades de que los seguros de depósitos que operan en Estados Unidos están operando en el 98% de los depósitos del sistema bancario en Estados Unidos hoy día, para dejar tranquilos a los depositantes de que no hay riesgo ni temor, porque la verdad es que bancos que estén completamente sanos pueden realmente quebrar de un día para otro, si quieren una estampida colectiva, simplemente por temor, no quiero decir irracional, puede ser perfectamente racional desde el punto de vista como lo perciba cada depositante, pero el efecto global es muy perverso. Estamos hablando del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, pero ¿podemos hablar de una situación similar, algo que se replique en nuestro país? Ya, creo que en el caso de nuestro país, afortunadamente no estamos tan tecnificados ni tan integrados, digamos, a la economía digital, en el sentido de que los depositantes en Chile, en general, bueno, primero hay una garantía de los depósitos, ¿cierto? Hasta un manto alto, en general. Entonces, eso creo que imprime un manto de confianza al tiro. Pero, adicionalmente también, el grado de velocidad de entrada y salida de depósitos a los bancos en Chile es más lento, tradicionalmente es más lento, los montos mismos diarios están topados, aquí puedes transferir a otra cuenta, o en fin, entonces hay cierta, y hay menor uso del Internet, en términos relativos comparado con Estados Unidos, y en montos menores. Entonces, creo que, no quiero decir que no estemos, estemos realmente blindados contra un riesgo, o inmunes contra un riesgo de esta naturaleza, que son estampidas colectivas de los depositantes, pero creo que no están las condiciones como para pensar que algo sí sea un riesgo relevante en el caso nuestro. Claro, lo que sucedió ya, y por eso salió a hablar incluso el presidente, era para evitar que esto fuera una ola de contagios en otros bancos, porque si bien este banco, el Cinecom Valley Bank, ha invertido mucho en la industria tecnológica, que otros bancos, por el riesgo que esta tiene, no se atrevan a invertir, por eso se enfocaba también en eso, y de ahí también un poco el riesgo que ellos mismos asumían. Más allá de, Cristian, si es que podría pasar algo similar acá, pero cómo nos va a repercutir o no, esto en nuestro país, introducíamos la entrevista viendo el precio del dólar, ya está, volvió sobre los 800, 801 pesos a esta hora, pero ¿qué podría pasarnos? ¿Podría impactar en nuestro país o ya es demasiado prematuro ver lo que podría sucedernos acá en este rincón? Mira, yo creo que los efectos de la quiebra de este banco, que si bien es grande para el sistema financiero norteamericano, es la segunda mayor quiebra en la historia, en tamaños activos involucrados, pero sin embargo, creo que las consecuencias que puede tener para el sistema financiero norteamericano y financiero global, que de ahí ya podríamos pensar que hubiera repercusiones para nosotros, pero esas consecuencias tienen que ver con cómo se siga desarrollando, no solo la liquidación de este banco, sino que cómo se sigue administrando la incertidumbre y la potencial desconfianza que pudiera crecer, digamos, en los depositantes en otros bancos, ya no necesariamente bancos vinculados al sector fintech o financiero y de empresas nacientes en Silicon Valley, sino que otros bancos que operen más regularmente con sus operaciones más normales, digamos. Más tradicionales, claro. Claro, de crédito a los consumidores, en fin. Entonces, creo que eso es lo que... Y ahora, lo que sí creo que es importante señalar es que lo que le pasó a este banco por el lado de los activos, es decir, que esa pérdida de valor de los activos que eran seguros, eran activos de bonos de la reserva... Perdón, del tesoro norteamericano, bonos de gobierno norteamericano, la gran mayoría, más de la mitad, 60% de sus activos eran. Entonces uno podría decir, claro, sonaba como que tenía súper sólido por el lado de sus activos, sólido en el riesgo de que... No hay riesgo de que no vaya a pagar el tesoro, esos bonos o esas deudas. Pero el riesgo es el que... O su precio de mercado. Y esa fluctuación, yo creo que la han sufrido todos los bancos de Estados Unidos que tienen como parte de su activo estos bonos de gobierno que han caído de precio, producto del alza de las tasas de interés. Entonces, yo creo que esto está mostrando una vulnerabilidad que no era previsible como resultado del alza bruta en tasas de interés que había en Estados Unidos y que creo que este episodio probablemente va a poner paños fríos a la posibilidad de que sigan aumentando las tasas de interés para frenar la inflación porque puede estar afectando la estabilidad financiera a los bancos. Y eso sí que es algo que es mucho más grave que una espiral inflacionaria. Estamos hablando de eso, varios auditores incluso nos comparten pantallazo de lo que está sucediendo con otros bancos en Estados Unidos también en línea con lo que tú nos comentas y hemos estado muy atentos a las bolsas no solamente en esta parte del planeta sino también en Europa en particular. ¿Va a ser un periodo quizás algunos días de volatilidad en ese sentido, de incertidumbre? Sí, yo creo que sí porque aquí va a haber, en el fondo los ojos están puestos en este banco pero ahora están recientemente ampliándose a otros bancos y pueden haber sorpresas nuevas. Lo vimos en la crisis subprime que la quiebra en abril de Lehman Brothers después no previno la quiebra después de Bear Stearns en septiembre y ahí fue cuando ya la debacle fue colectiva, digamos. Se esparció rápidamente no solo a bancos norteamericanos sino que a bancos europeos. Entonces creo que aquí hay lo central es que el alza de tasa de interés ha hecho que caiga el valor de los activos de todos los bancos que tienen por el lado de los activos depósitos en bonos del tesoro norteamericano que son seguros por el lado del no pago pero no son seguros por el lado de las fluctuaciones de precios y eso puede hacer que técnicamente los bancos entren en zonas de riesgo o de insolvencia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en nuestro país a propósito de las tasas elevadas, Cristian? Bueno, a ver, yo creo que es inevitable que viene un periodo quizás de contracción del crédito a nivel global como resultado de esto. O sea, independientemente de que solo quede acotado a este banco y ojalá que así sea, que no vengan más bancos, digamos, con problemas en los días o semanas o meses próximos. Pero si aún que solo quede acotado a este banco creo que el mensaje es muy claro de los mercados financieros y los restos de los bancos también lo van a recibir, que estamos en un ambiente riesgoso, económico y financiero y ante incertidumbre siempre lo que ocurre es contracción del crédito. Entonces eso nos va a afectar como país por lo menos en mayores tasas de interés, mayores premios por riesgo en el spread soberano para préstamos al gobierno así como a empresas y bancos chilenos. Eso es el primer efecto. Ahora, la magnitud de eso ojalá que no sea muy grande y depende de cómo se contenga este episodio y que sea aislado o que vengan otros pero que no sean tan importantes como este. ¿Debería replicarse, por ejemplo, que intervenga así tan explícitamente el presidente de los Estados Unidos para darle confianza a los clientes del banco, digamos, de que sus depósitos están ahí? ¿Deberían otras autoridades del mundo también replicar esa tranquilidad, esa advertencia, la tranquilidad que da? Bueno, yo creo que es parte de una administración de riesgo porque aquí, en el fondo, lo que está en riesgo es la confianza de los clientes, de los bancos, ¿cierto? Eso es lo que hay que administrar y yo creo que cualquier, digamos, señal de las autoridades que imprima confianza, que asegure y refuerce lo que la gente a lo mejor no sabe que para la gran mayoría de los depositantes en el sistema bancario en Chile o en cualquier otro sistema bancario hay seguros que operan por parte de los Estados precisamente para evitar esto, para evitar las fugas masivas por temor, como ocurría antes de que existieran estas normas de protección. Entonces... Sí, es bien prematuro, pero no sé si se puede descartar ya que suceda algo como lo que pasó con la crisis subprime. Yo creo que es muy prematuro porque, de nuevo, es muy esperable que los bancos, que muchos bancos y que una parte importante de la banca norteamericana tienen distintas proporciones, pero activos de bajo riesgo en la hoja de balance y esos activos de bajo riesgo son necesariamente bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos que han estado sujetos a la misma variación de precios que sufrió el impacto de insolvencia, digamos, de este banco. Entonces, ahora la pregunta es ¿en qué proporción de sus activos es para otros bancos? ¿Pero no se podría descartar? No se puede descartar. Sí. Bien, bueno, y ahí también las repercusiones que tendrá en el financiamiento de este tipo de emprendimiento, ¿no?, de las startups o de los emprendimientos tecnológicos, que era lo que también se enfocaba a este banco. Eso también serán consecuencias, ¿no?, que vamos a estar midiendo con el tiempo también. Ahora, desafortunadamente, la consecuencia va a ser que un importante prestamista a ese sector está quebrado, ¿cierto?, pero no porque haya tomado inversiones excesivamente riesgosas. De hecho, mirando los análisis del comportamiento del banco, el desarrollo de sus dedos, las colocaciones morosas o las cobrables o irrecuperables, la verdad es que está con estándares muy por sobre en el sentido de calidad, o sea, de bajo riesgo, que el resto de los pares de la banca comercial normal. O sea, este banco, por el lado de sus colocaciones, no tenía riesgo que, a diferencia de lo que fue la crisis de Prime, que la crisis de Prime ocurrió por el riesgo excesivo por el lado de las colocaciones, sumado también a un riesgo importante por el lado de los efectivos. En este caso, a pesar de que es un sector riesgoso entre comillas, bastante, sí, se puede decir, de las empresas nacientes, especialmente en el sector tecnológico, pero sin embargo, sus colocaciones mostraban que había una tasa de recuperabilidad alta y que los deudores incobrables o cuentas vencidas, digamos, están por debajo de los promedios de la banca normal. tasa de interés fue gravitante, ha sido gravitante. Sí, eso fue lo gravitante. Cristiano Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Como siempre, muchas gracias por haber estado acá en el Expreso, profesor. Muchas gracias. Gracias, Cristiano. Un abrazo.